Caminos de Legas y de Coral Y los foracentes, caballos, barinos, harán una ronda a tu lado Y los habitantes de la ciudad van a andar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Deja de que duerma un gris en paz Y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no verme Y si llama a él no le digas nunca que estoy, dile que mi hijo Te vas a funcionar con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz en tu cual le intervisa Te quebran alba y está ibando y te vas Hacia allá con sueño, dormida, forcida, estira y va Bájame la lámpara un poco más Soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, no vas en ti igual, de viento y de sal, te rígida la alma y estirando y te vas hacia allá como un sueño, dormida alfonsía, vestida de mar. Y te vas hacia allá como un sueño, dormida alfonsía, vestida de mar. Y te vas hacia allá como un sueño, dormida alfonsía, vestida de mar.